Se juntó un muy buen número de gente, ¿no? Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias a ustedes que vienen siempre a molestarse acá a nosotros con una cosa tan insignificante que nos vengan a hacer un reportaje, una cosa. Sí, la verdad que sí, no creíamos que por ahí no hay la cantidad de gente de otros años, pero debido a la situación creo que bastante nos hemos aproximado y como vos viste ya prácticamente estamos en el final del almuerzo, todavía falta el postre, falta el baile, falta el chocolate y todo, así que creo que el día nos ayudó bastante, así que creo que casi te digo que del 100% estamos con el 80% ya cumplido. Pero aparte, bueno, lo que ya se cumplió es muchas veces lo más difícil, ¿no? Lo importante es que la comida salga bien. No, 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 ya lo que es el asado, gracias a Dios el asado nos salió muy bien, bueno, colaboramos, gracias a este año tenemos más colaboración tal vez que otro año de para mozo, para cosa, así que creo que, ya te digo, de 100.80 ya lo tenemos cumplido, quedan 20 que creo que va a salir bien también. Pero, ¿cuánta gente más o menos vino hoy? Calculamos que con los que trabajan y eso ahora 160 personas, los músicos, bueno, más o menos eso, más o menos, que es un número que a nosotros nos sirve porque igual más o menos ganancias, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa poder festejar el aniversario y poder atender bien a la gente porque hay gente que viene de un principio y gente que se va agregando y la que se va agregando también si la atendemos bien vuelve otro año, así que bueno, gracias a Dios creo que estamos bastante completas. ¿Hubo gente que no la tenían en cuenta y que llegó hoy y hubo que darle a comer igual? Sí, sí, hubo gente que sí, algunos que por un motivo u otro tenían las tarjetas compradas y no pudieron venir porque esas cosas contra tiempos de último momento y se agregaron también gente que por ahí no estaba indecisa o no sabía si iba a poder y pudo y bueno, llegaron un poco más tarde porque gente que trabaja y cosas así pero llegaron y bueno, colmaron las estiraciones, gracias a Dios. Pedro, ¿qué cantidad de carne se hizo más o menos? Mira, entre chorizo y carne creo que pusimos 140 kilos más o menos. ¿Costillares cuándo? Costillares, 6, 7 costillares más 5, 6 matambres y pusimos, no sé, como 20 y pico kilos de chorizo. Así que han comido bien creo. Creo por lo menos bastante bueno, nos salió toda la carne, todo bastante, que eso también hasta que no se come uno la compra, siempre compramos nosotros, tratamos de manejarnos siempre con todos los mismos proveedores, todas las cosas, pero por ahí algún día puede fallar y uno no es responsable de eso. Ya te digo, tratamos de no innovar, tratamos de no salir por ahí a buscar precios, le compramos siempre al mismo, no nos ha fallado nunca, sería una desgracia que no llegara a fallar. Si vos por ahí te largás por un precio más barato, qué sé yo, está la incertidumbre, por ahí puede ser muy bueno. Y si no es decir, pucha, mirá, por agarrarme un peso y poner la cara adelante 140 personas, un poco se pone complicado. Te digo, yo hay muchas noches que me levanto y estoy pensando en la comida de la peña, porque trabajamos varios, pero yo soy la cara visible, porque también por las tarjetas, yo al tener negocio la gente se comunica más fácil conmigo. Entonces, si al otro día te salió la comida mala, acá en la acera que nos conocemos todos, salís a la calle y te para todo el mundo. Entonces, tratamos de, ya te digo, salir lo mejor posible. ¿Arrancaron tempranito los asadores? Sí, 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 yo ya hablé a las 7 y media por ahí, ya tenían el fuego prendido. Así que, sí, sí, temprano ya calculo que 6 y media a las 7 ya estaban acá. Pero bueno, salió todo en horario, eso es lo importante que hacer los pasos. Sí, 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 una, una y diez, ya cantamos el himno, así que, y ya mirá la hora que es ahora, y estamos ya, el almuerzo prácticamente terminado. Nos quedará pasar con algún pedacito, por alguno que quiera, pero, repetir, pero ya está todo listo, la comida, la parte de la comida está lista. Así que ahora serviremos el pastel de postre y bueno. ¿Va a haber música también? Sí, 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 están contentos porque volvieron los famosos Mandinga con Dominguito Martínez. Así que, creo que también esa parte va a estar completa.